Mi vida es un velero que navega en el mar Sobre mares de angustia, tristeza y soledad Sin timón y brújula y no sé dónde llegar Si miro las estrellas, oh qué lindas están Nunca podré alcanzarlas, porque muy altas están Y mi barco se pierde entre el cielo y el mar Si zozobra mi barco en un lejano mar Presiento que mi vida siempre ha de naufragar Entre grandes tormentas o en el fondo del mar Si miro las estrellas Oh qué lindas están, oh qué lindas están Entre grandes tormentas o en el fondo del mar Entre grandes tormentas o en el fondo del mar Entre grandes tormentas o en el fútbol del mar Era un extraño más en el callejón Alcohólico sin luz, poeta de ningún lugar De luzas perdidas en alguna edad Era un extraño más lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente, parásito y vulgar Y tu amor llevó como bendición No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción No hubo tiempo, no hubo tiempo Para saber quién eras y conocerte Pero tu presencia fue igual que una canción Como una canción soñada en el fondo del mar Y mi soledad amarga se quemó en tu piel Ven a tocarte Y al sentirte, nena, revivir No hubo tiempo, nunca Era un extraño más En el callejón Alcohólico sin luz Poeta de ningún lugar De musas Perdidas Enemuladas Era un extraño más Lejos del corazón de Dios Estúpido e insolente Parásito y vulgar Y tu amor Llegó como bendición No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción No hubo tiempo No hubo tiempo Para saber quién eras Y conocerte Pero tu presencia Fue igual que una canción Como una canción Soñada En el fondo del mar Y mi soledad Amarga Se quemó en tu piel Al tocarte Y a sentirte Nena Revivir Pero tu presencia Que me parlase Tiene la canción Y en tu piel Y en tu piel No hubo tiempo En tu piel Tú no querías decirme la verdad Que en nuestras vidas ya todo estaba mal Y tú fingías amor y gran lealtad Yo te quería y tú fingías pasión Yo te adoraba y tú con otro amor Hoy me doy cuenta que todo fue un error Música 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 Yo no creía que fuera a suceder Y cambiarías de un loco proceder Música Y volverías a mis brazos otra vez Música Solo te pido Música Que no finjas amor Música Solo te pido Música Que no pidas perdón Música Que te des cuenta Música Que todo se acabó Música 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 Debo olvidar el pasado fugaz Y una nueva vida empezar Buscar el camino a la felicidad Venciendo la furia del mal Música Podré disfrutar Podré disfrutar La vida ideal Y siempre adelante mirar Podré disfrutar La vida ideal Y siempre adelante mirar Tengo confianza en poder remontar Alturas que nunca soñar Alturas que nunca soñé Alturas que nunca soñé Una alta montaña Pronto subiré Y cerca de Dios llegaré Y cerca de Dios llegaré Podré disfrutar La vida ideal Y siempre adelante mirar Podré disfrutar Podré disfrutar La vida ideal Y siempre adelante mirar Música 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 ¡Gracias! 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 No soy un poeta, ni un gran trovador, ni un buen guitarrista para hacerte una canción Y me puse a llorar, 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 porque te la escribí con todo mi amor Hay gracia en tu cuerpo, pura es tu bondad, eres tu mi vida, toda mi verdad Y me puse a llorar, y me puse a llorar, y me puse a llorar, porque te la escribí con todo mi amor Y me puse a llorar, y me puse a llorar, y me puse a llorar, porque te la escribí con todo mi amor Y me puse a llorar, y me puse a llorar, y me puse a llorar, porque te la escribí con todo mi amor Solo, me quedé un día, cuando me dejaste, y no volverías Y hoy, solo vivo sin amor, porque el destino es así Nada, nada ha quedado, triste, solo y olvidado, todo lo que yo tenía Ya no queda nada, todo te lo has llevado Y hoy, solo vivo sin amor, porque el destino es así El destino es así El destino es así Nada, nada ha quedado, triste, solo y olvidado, todo lo que yo tenía Lo que yo tenía, ya no queda nada, todo te lo has llevado Lo que yo tenía, ya no queda nada, todo lo que yo tenía Lo que yo tenía, ya no queda nada, todo lo que yo tenía Era espacio El destino es tan fácil Lo que yo tenía, ya no queda es tan difícil Lo que yo tenía, que yo había Un roce se escucha por ahí, que rompe el silencio y me recuerda tanto a ti Es el viento que me lleva tu recuerdo de amor, y eso hace vibrar mi corazón Ven, dame tu vida, dame tu amor, ven, dame tu cuerpo, dame tu corazón No lo cambiaría por mil riquezas amor, ya que es un oasis, este desierto de amor Equivoqué el tiro y ahora solo estoy, hoy pago mis culpas a este desamor Ven, dame tu vida, dame tu amor, ven, dame tu cuerpo, dame tu corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh No podemos cambiar, todo quedó atrás Y aún sigo atado a tu corazón Esa dulce cadena que es tu amor Hoy pago mis culpas a ese desamor Ven, dame tu vida, dame tu amor, ven, dame tu cuerpo, dame tu corazón Oh, 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 oh La soledad no es dolor, mientras demos vida a estas fábulas de amor Ven dame tu vida, dame tu amor, ven dame tu cuerpo, dame tu corazón Ven dame tu vida, dame tu corazón Fue solo un sueño, un sueño de amor, que como una brisa, el viento llevó Una mentira o gran ilusión, que tu me diste, que tu me diste y yo pensé que era amor Porque cuando te fuiste, te llevaste contigo, todo lo que era yo Pero he sobrevivido, he encontrado en mi vida, una nueva canción, en mi corazón Que lindo sueño, sueño de amor, con las ilusiones de un corazón O, 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 C Música Música Porque cuando te fuiste, te llevaste contigo, todo lo que era yo Pero he sobrevivido, he encontrado en mi vida, una nueva canción, en mi corazón Fue solo un sueño, fue solo un sueño, un sueño de amor Con las ilusiones de un corazón Oh, 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 Si, 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 Que lindo sueño Sueño de amor Con las ilusiones De un corazón Oh, Oh, Si, 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 Que lindo sueño Sueño de amor Porque cuando te fuiste, te llevaste contigo, todo lo que era yo Pero he sobrevivido, he encontrado en mi vida, una nueva canción, en mi corazón Fue solo un sueño, un sueño de amor, con las ilusiones de un corazón. Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales, siguen reprochando de morales. Todo lo que hago sale mal. Son muchos pensamientos para una sola cosa. Estoy algo cansado de vivir en realidad. Yo que soy un hombre desprolijo, no tengo conflictos con mi ser. Porque en apariencias no me fijo, piensan que así no puedo ser. No cambia nada de estar un poco sucio. Si mi cabeza es escépticas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pero no, no, no. Yo que soy un hombre de prolijo No tengo conflictos con mi ser Porque en apariencias no me fijo Piensan que así no puedo ser No cambia nada, estás un poco sucio Si mi cabeza es eficaz ¡No, no, 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 no! Parada en la esquina, ahí te vi a ti Esperando cliente y dijiste tú Es mi primer cliente Es mi primer cliente Es mi primer cliente Dijiste de mí Me acerqué dudoso, sonriendo te vi Me hiciste una seña, yo no lo creí Me diste la mano, qué dichas sentí Y toda la tarde me sentí feliz Fue la primer chava Fue la primer chava Fue la primer chava Que me hizo feliz ¡Gracias! 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 Luego en la mañana cuando desperté Me dijo sonriendo Ya vete de aquí No olvides pagar lo que anoche te di Y muy triste y solo me aleje de ahí Fue la primer chava Fue la primer chava Fue la primer chava Fue la primer chava Que me hizo feliz Fue la primer chava, fue la primer chava, fue la primer chava, que me hizo feliz La Tormenta Comenzó 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 ¡Suscríbete al canal! Aunque yo no lo quiera, los tendré, por eso ahora mejor digo No sé quién soy, ni dónde voy, voy divagando mi situación Yo sé que en esta vida muy solo estoy Perdido estoy, no sé qué hacer en esta vida Muy solo estoy, nadie comprende mi triste vida Perdido voy pa-pa-pa-pa-pa-da-pam-pa Yeah Escucha esta canción pequeña y hermosa Es muestra clara de mi admiración Por todas las cosas que tú me has dado Por haberme entregado el corazón Los momentos felices de mi vida Los paso disfrutando de tu amor Los malos ratos siempre se me olvidan Contigo encuentra calma el corazón ¡Gracias! 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 Por eso quiero que tengas presente Que siempre será tuyo mi amor Que guardes con orgullo en tu mente Que a todo yo le daré su valor Así es que Escucha esta canción pequeña y hermosa Es muestra clara de mi admiración Por todas las cosas que tú me has dado Por haberme entregado el corazón ¡Gracias! 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 No quiero verte jamás Quiero que hoy te vayas de aquí Vete pronto y al salir ¡Bum, bum! ¡Apaga la luz! Cuando tu llegaste a mi creí que la luz entraba en mi todo fue imaginación Bum, bum, apaga la luz Fingiste un gran amor, solo me diste un gran dolor En tinieblas estaba yo, bum, bum, apaga la luz Ahora no me importas más, puedes largarte a otro lugar Sé bien cuál es la verdad, bum, bum, apaga la luz Fingiste un gran dolor Fingiste un gran dolor Todas las mañanas tomo mi camión, el medio de transporte ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué puedo pagar yo? Si pago otro transporte sin comer, me quedo hoy Y luego al mediodía a comer, hay muchos restaurantes Al más barato voy, al más barato voy, al más barato voy Si entra uno más caro sin transporte, quedo hoy Se llegó la noche, a casa voy, apenas si me alcanza para mi camión Pero quizás mañana no, pero quizás mañana no Lo malo que ahora es martes y hasta el viernes sobro yo Música 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 Y luego al mediodía a comer, hay muchos restaurantes Al más barato voy, al más barato voy Al más barato voy Si entra uno más caro sin transporte, quedo hoy Se llegó la noche, a casa voy, apenas si me alcanza para mi camión Pero quizás mañana no, pero quizás mañana no Lo malo que ahora es martes y hasta el viernes sobro yo Música Hice un viaje para descansar Acapulco me fui a reposar Me encontré con que no había camiones, no había descanso, ni habitaciones ¡Oh no! Música 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 Un pescado muerto ahí encontré Música Música Mucha basura contaminando, mil desperdicios ahí flotando ¡Oh no! Música Música ¡Gracias! A mi casa quiero regresar Dormir un rato y todo olvidar O que trabajo, encontrar cañón Ya no hay lugares para donde voy ¡Oh, no! Llegué a las 8 a esta capital Puros problemas por toda la ciudad Y aún me faltan 15 días para entrar con energía a trabajar 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 Yeah... Felices vacaciones voy a pasar. ¿Dónde estabas cuando te busqué? Te buscaba y no te encontré. Fui hasta la montaña, llegué hasta la playa, pero nunca te encontré. Ay, me dejaste solo en aquel tiempo, y no me preocupe en ese momento. Pensé que regresabas, creí que volverías a mí. Fui hasta la montaña, llegué hasta la playa, pero nunca te encontré. ¡Gracias! 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 Fui hasta la montaña, llegué hasta la playa, pero nunca te encontré. ¡Gracias! 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 Fui hasta la montaña, llegué hasta la playa, pero nunca te encontré por allá. ¡Oh, yeah! La soledad me sigue a donde voy De día o de noche, a donde quiera que estoy No puedo escapar, ya no sé qué hacer Me siento muy mal Trato de adaptarme, trato de cambiar No logro entenderlo, todo sale mal Ya quiero descansar y un rato olvidar Esta soledad La soledad La soledad La soledad La soledad La soledad Ya quiero descansar y un rato olvidar Esta soledad La 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 soledad